qué manera de boludear con esto de poke y mongos bueno vamos a analizar estuve leyendo todos los tutoriales siguiendo el twitter de nyanti clubs de ingres de nintendo y me di cuenta de que realmente somos mongos muy mongos porque esto me hace recordar a la situación como cuando uno tiene un celular viste yo acá en la mano tengo un celular entonces me suscribo por ejemplo y me dicen bueno por 300 pesos al mes vas a tener no sé 50 gigas de internet ilimitado que se yo al mes siguiente te llega un mensaje de texto a partir del mes siguiente vos firmaste 85 mil papeles y resulta que te cambiaron todas las reglas de juego porque acá todo el mundo hace lo que se le canta el forro el culo y ni antic por empezar entonces vamos a analizar la situación hace tres meses que estamos jugando nos rompemos el culo para tener por ejemplo ese bicharraco que tengo ahí atrás para poder ganar los gimnasios y que nos cambian todas las reglas de juego se meten en nuestro celular nos cambian los pcs para arriba para abajo para el costado hicimos puré sugus todas las porquerías del evento halloween nos quedamos con dos con suerte los más altos como para tener algo y ahora resulta que eran todos gimnasios azules después empezaron los rojos ahora son amarillos lo que vos veías que eran charizard arcanine viste y todas las boludeces ahora te ponen un un raido con un mega cuerno viste lo hay que ser cornudo en esta vida para ganar un gimnasio boludo 10 10 moneditas del orto y tenés que juntar 15 tener la suerte de que estén todos dormidos que no hagan una mierda y poder cobrarlo para tener una incubadora que después pones un huevo de 10 y te sale un omana o sea una cagada total voy a hacer un vídeo después sobre la eclosión de los huevos pero esto de que estos hijos de puta se meten en tu cuenta te suben los pcs y te bajan gastaste todos los polvos te quedaste sin leche digo sin polvos esterares sí y resulta que después viste no sirve para una mierda y después hablan de los jinx viste que son las porteras del prostíbulo nosotros somos unos prostitutos de mierda jugando a esto y ni antique nos está agarchando y como dijo scioli viste no se usa más forros tulipán porque no hay más forros que nosotros es increíble y hay gente que está contento dice uy qué bueno ahora equipararon todo entonces vamos al gimnasio reventamos desastre desastre querido yo la verdad sumamente frustrado pero bueno voy a agarrar mi machete porque me pidieron que mande saludos josé celulares juan pablo flores guillermo recorda iván rivero dylan galarza de game shadow dante voltaj jesse usu agustín 089 walter herrera dante mis time silvana ivanova de rusia venís vos silvana que te parió santi casajús franco y g luis johnny valor gran valor te mando un abrazo y el grupo de whatsapp que formó luis la verdad de primera de puerto madero de los evos viste tiene un grupo de whatsapp entonces tienen bueno frank caramun espinel chupitea un besito para vos también ese que él que vos sos de racing igual que luis herrán te podés ir a la recontra que te recontra mil parió con tus hacks y con todo a la mierda y luis vos que laburás en mostaza que no sirve nada flaco prefiero ir a aparte me dijiste cada verso cada cada día me decís otra viste primero cel después dejalo ahí viste pero bueno ahora jodanse querían saluditos le mando saluditos a todos al enfermero que está en la plata boludeando mientras yo preparo la valija al otro que y me voy a miami y todavía no sé dónde carajo voy a agarrar lapras ustedes vieron que de tanto lapras que pusieron en fukushima viste yo les dije tengan cuidado con viajar a fukushima yo no sé qué hizo ese quiere porque estuvo silencio silenciado los últimos días me parece que se metió en un quilombo se metió con radioactividad y para colmo hubiera un terremoto mientras el primer ministro estaba boludeando con macri que mufa porque cada vez que dice una cosa salta todo para la mierda bueno resulta que viste que hubo un terremoto los lapras desaparecieron todo no hay más un lapras pero les cuento que pepe rosario el que labura en en niantic en japón me comentó porque yo viajo ahora miami que la semana que viene hay un evento a el evento este que empieza a ver las nueve que todo doble puntaje doble yo les puedo asegurar nos están garchando de parado flaco te cambian los nidos no sirve no sirve no 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 como dijo luz o luz o la que tiene la aposta tiene la aposta no tiene dulce leche pero la aposta la tiene él dijo hay que creer solamente lo que dijo niantic y niantic dijo que los los como se llama esto los los legendarios el artículo no el hito eso en el éverest pero el uso lo que está boludo porque dijo no hay señal de celular en el éverest luz o vos fuiste al éverest alguna vez yo te puedo yo fui al éverest en el arriba de todo prendes el celular y te comunicas con quien quieras para tener que llegar a la punta viste pero señal tenés y no imaginar que viene una avalancha se hacen concha como le avisan a los de la base viste para que los vayan a rescatar hay en todos lados celular en el avión así que eso de que no hay señal que no suban al éverest yo les diría suban al obelisco porque me dijeron que en la punta del obelisco viste que todos decimos andate a la concha de tu madre andate a la punta del obelisco metete el obelisco en el culo bueno subite al obelisco si rodríguez careta te deja viste que la gestión de ese señor es para reírsa te subís al obelisco yo te puedo asegurar que vas a encontrar la punta del obelisco que te la puedes clavar en el orto porque no vas a encontrar un puto pokemon bueno mandé saluditos a todos hoy estoy muy mal humor pues estoy de mudanza estoy preparando valijas y la verdad no sé qué más decirles pongan like en mí en mí en mis vídeos y todo eso suscríbanse acuérdense que quiero llegar a ser senador y para llegar a senador necesito 200.000 votos yo les aseguro que cuando yo no los voy a defraudar no yo cuando cuando llego lo primero que hago me robo todo después si quieren a todos los del grupo de whatsapp los nombro asesores vamos al congreso hacemos un desastre ferner con coca-cola ditto ya herados viste lapras lo que quieran y jugamos al pokemon total escucharme que hacen esto boludo nada en todas partes del mundo están bajando los impuestos a la ganancia y acá qué hacemos porque somos tan piolas tan piolas los subimos al 45 en toda parte del mundo 15 acá 45 lo sube pero bueno son pequeños detalles así nos va también con el pokemon a nosotros porque la verdad nos metemos el poke y el mongo en el culo ambos poke y mongo yo ya no sé si soy el poke o el mongo la verdad que a los 58 años jugando esta boludez y que ni antique me cambie de la noche a la mañana todos los pc es decir que me guardé porque amplié viste porque aparte con todos estos eventos vos tenías para 200 pokémonos ya tengo para 600 pokémonos viste me guardo los electrobús me guardo viste lo todo lo psaido que eso psaido porque no le ponen goldlack si era gold el otro el otro es azul y el que es amarillo todo al revés vos te das cuenta que esto es diabólico es todo mal todo mal yo si no agarro 20 lapras en miami beach le juro que tiro el celular a la mierda y nunca más piso puerto madero nunca más y esto dónde está dónde está el cambio en este juego nos están garchando flaco es una cagada otra cosa no les puedo decir sobre las novedades porque todo lo que me han dicho pepe rosario de niantic viste y todo lo que leí en y lo que dice el uso es cierto viste hay que seguir hay que escuchar la palabra santa de nintendo y de niantic y si ellos dicen algo tienen razón o sea si te dicen que ahora el raidon con ataque megacuerno que ya es bastante que uno sea cornudo consciente pero que te tengas que comer en el gimnasio un pelotudo con un megacuerno que te hace concha pónganse las pilas flaco pónganse las pilas